Muy buenas tardes amigos de Notimex TV, en esta ocasión nos encontramos a las afueras de la representación del estado de Jalisco, donde el pasado 5 de junio se llevó a cabo la protesta por la muerte de Giovanni López. Recordemos que en el hecho se suscitó un enfrentamiento con elementos de la policía, donde se efectuó abuso de la fuerza en una joven menor de edad. Asimismo se informa que la joven afectada ya fue dada de alta del hospital pediátrico Legaria y los dos policías implicados en la agresión fueron trasladados al reclusorio sur, con base en órdenes de aprehensión que un juez otorgó a la Fiscalía Capitalina. Yo soy Diego Infante y los invito a seguir viendo las transmisiones de Notimex TV.